Virgen Madre de Cristo, baluarte de vírgenes y de todo el que en ti se refugia, el Divino Hacedor te dispuso. Mensaje de la Virgen María, Reina de la Paz, Međugorje, Noviembre 25 de 2019. Salve columna de sacra pureza, salve umbral de la vida perfecta. Queridos hijos, que este tiempo sea para ustedes tiempo de oración. Sin Dios no tienen paz. Por eso, hijitos, oren por la paz en sus corazones y en sus familias, para que Jesús pueda nacer en ustedes y les dé su amor y su bendición. El mundo está en guerra porque los corazones están llenos de odio y de envidia. Hijitos, se ven los ojos inquietud porque no han permitido a Jesús que nazca en sus vidas. Búsquenlo, oren, y Él se dará a ustedes en el niño que es alegría y paz. Yo estoy con ustedes y oro por ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Por veros casos.